La, 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 la En su corcel cuando sale la luna Aparece el bravo zorro Al hombre de mar se ve castigar Marcando la seta del zorro Zorro, zorro Tu espada no pasará Zorro, la seta les marcará Zorro, su espada no pasará Zorro, la seta les marcará La, 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 la En su corcel cuando sale la luna Aparece el bravo zorro Al hombre de mar se ve castigar Marcando la seta del zorro Zorro, zorro Zorro, su espada no pasará Zorro, la seta les marcará Zorro, su espada no pasará Zorro, la seta les marcará Zorro, zorro, zorro Zorro, zorro Zorro Mi caballo tornado corre que corre Siempre a mi lado Mi caballo tornado Siempre lo llevo en el corazón Mi caballo tornado Corre que corre siempre a mi lado Mi caballo tornado Siempre lo llevo en el corazón Mi caballo tornado corre que corre siempre a mi lado Mi caballo tornado siempre lo llevo en el corazón Mi caballo tornado corre que corre siempre a mi lado Mi caballo tornado siempre lo llevo en el corazón Mi caballo tornado corre que corre siempre a mi lado Mi caballo tornado siempre lo llevo en el corazón Mi caballo tornado corre que corre siempre a mi lado Mi caballo tornado siempre lo llevo en el corazón Mi caballo tornado corre que corre siempre a mi lado Mi caballo tornado siempre lo llevo en el corazón Mi caballo tornado corre y corre siempre a mi lado Mi caballo tornado siempre lo llevo en el corazón Era un hacendado y Diego de la Vega es un hombre real Pero cuando luchaba contra los malos se transformaban el zorro al final ¿Y por qué? ¿Por qué? Diego de la Vega el zorro, siempre luchando por la igualdad Diego de la Vega el zorro, el paladín de la libertad Y entonces era común verlo montado en un corcel alado Cozando valles, ríos y pueblos con su hermoso caballo tornado ¿Y no tenía amigos? Sí, era español y sordomudo y el criado Bernardo Y si los bandidos eran muchos, le ayudaba a capturarlos ¿Por qué? ¿Por qué? Diego de la Vega el zorro, siempre luchando por la igualdad Diego de la Vega el zorro, el paladín de la libertad El gordo Sargento García era el comandante interino Perseguía al zorro todo el día y calmaba a su ser con vino ¡Ja, ja! ¡En la serie de amigos! ¡Fue el águila su peor enemigo, porque maltrataban los colonos! ¡Ea mili, falso y ladino! ¡Eres que son los gatos del zorro! Diego de la Vega, el zorro, siempre luchando por la igualdad Diego de la Vega, el zorro, el paladín de la libertad Diego de la Vega, el zorro, siempre luchando por la igualdad Diego de la Vega, el zorro, el paladín de la libertad Diego de la Vega, el zorro, siempre luchando por la igualdad Diego de la Vega, el zorro Tiene una cara franca y divertida Y los bigotes hasta la barrilla Flequillo corto con mucha gomina Larga sin punta, son sus dos patillas Vive en cuartel porque es un soldado Tres uniformes, se la ha destrozado Su panza llega casi hasta el piso Y dice que es falta de ejercicio Gordo García, Gordo García Cuidate que viene el zorro Gordo García, Gordo García Que te va a romper el morro Es demasiado lo que ha engordado Y a su caballo el lobo le ha doblado ¿Qué vas a hacer si el Gordo García Quiere comer canelones todo el día? Sus compañeros le tienen gran respeto Y no se ríen porque él es el sargento Pero hay un cabo de minuete fino Que cuando puede le toma todo el vino ¡Me animo! Gordo García, Gordo García Cuidate que viene el zorro Gordo García, Gordo García Que te va a romper el morro Gordo García, Gordo García Cuidate que viene el zorro Gordo García, Gordo García Que te va a romper el morro Gordo García, Gordo García Cuidate que viene el zorro Gordo García ¡Gordo García, Gordo García!